Y tal y como les comenté, estamos ya desde Turing Pro Bueno, estos muchachos se preparan para arreglar sus autos Invierten dinero a full para poder poner sus autos a punto Y pues ahora nos han invitado a disfrutar de este evento Así que vamos a ver qué onda, qué tienen para ofrecernos en esta mañana Ñaño, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nombre, Ñaño? David Camacho, vicepresidente de Turing Pro Ambato, bienvenidos Chévere, ¿cómo así se dieron cita acá en la ciudad de Pellaro para todo este evento? Es una invitación acá del amigo Yugo Que nos hizo llegar la facilidad del local Y dándoles a conocer un poco más de lo que es el tuning a nivel nacional Espero que les guste y pasen bien a todo el público que se des cita esta tarde Chévere, ¿y qué nomás van a tener acá de pruebas de sonido, me imagino, de ley? Sí, lo que es categorías de Novato, Novato 2, Amateo En lo que es un poco de sonido fuerte de bajos Esperamos la presencia de algunos compañeros más amantes del tuning Esperemos que se den cita en unos 5 o 10 minutos más Y para que, si es que puedes, hacerles unas pequeñas tomas Muchas gracias entonces, vamos a checar todos los carros A mí me encanta el mundo tuerca, así que vamos a checar todo eso Estos carros meten una bulla que no tienen una idea Es el sonido que suele cuatro parlantes Cuatro parlantes y horrenda bulla Así que vamos a ver, uy, ¿qué es el dueño de este carrozo? Ñaño, bienvenido Cuéntanos, ¿cómo así por acá nos encontramos haciendo un poco de tuning, cierto? La verdad sí, estamos acá organizando Estamos, lo que somos Tuning Pro Ambato Son el centro de cohesiones de Diogo Nos encontramos en esta mañana haciendo un evento, ¿no? Para integrar más a la familia Tuning Que se maneja mucho en Ambato Oye, pero hay full carros que a veces le ponen un alerón, cuatro stickers, ya está tuñado, ya No, depende, no, es que la inversión es un poquito fuerte Entonces, depende de los gustos de cada persona, cómo la va adecuando a su carro Un saludo para Nota, de la gente de Tuning Pro Ambato Gracias, Andy, gracias a la gente de Jando Huellas Gracias, Joe ¿Qué va, bro? ¿Cómo te va? ¿Qué es tu nombre? Nos llamo David Rochina Chéverazo Los Suzuki's infaltables en cualquier lugar, son carrasos, ¿no? Siempre, pues, en todas las competencias, pues, mi pana Ya, chéver, ¿y cuánto te tardaste en preparar tu carro para este carro? Yo tengo como unos cinco años, pero... Che, la verdad, casi los cinco años me mataba trabajando para tener así como está Yo creo que en este carro tengo invertido sobre los mil quinientos dólares Mil quinientos Mil quinientos dólares Solo para el sonido Solo para el equipo de sonido Ya, y de ahí, la parte del motor y arreglar el motor El motor tiene preparación, lo que es cepillar del cabezote, árbol de levas de competencia Válvulas de titano y muchas otras cosas más O sea, el motor tiene bastantísimo Un saludo para la gente de Notas, Dejando Huellas Y que, si pueden, se sigan uniendo a todas estas cosas Porque esto es algo bacano, estos eventos, y que nos sigan apoyando y que sigamos teniendo ¿Qué más viejo? ¿Cómo te llamas? Marco Cova Cuéntanos, ñaño, ¿cuánto te tardaste en prepararle tu carro para estas competencias? Aproximadamente unos seis meses Seis meses, ¿alguna razón en especial por qué es rojo y blanco por adentro? Pues, toda la vida técnico universitaria ¡No, señor, por favor! No habrá un selecito, así más alarga El hospital está bastante lleno como para estar ahí Ya, chévere ¿Cuánto te has tardado? ¿Cuánto más o menos te cuesta armar un carro como este? Alrededor de unos tres mil a cuatro mil dólares ¿Tres mil o cuatro mil dólares? ¿Ya tuvieras que comprar otro carro? Pasión por el tuning, lo llevamos en el corazón ¿Qué nomás le pusiste? ¿Está rodado el sonido, el motor? No, solamente sonido y lo que es la parte del tablero Lo he pintado Explícanos más o menos, porque yo no sé de esto Ya, estamos contando ahorita con 500 de RMS de ovalados Ya Con 400 de ovalados de RMS Y con 100 de RMS de redondo Dos bajos de 12 pulgadas Marca Kenwood Y eso es todo Un saludo para Notas Dejando Güero ¿Cuál es su nombre? Dejalo Gabalino Vemos que desde que llegó todo el mundo se pegó como moscas al carro Cuéntenos un poquito de su bebé ¿Qué motor tiene? ¿Cuánto se han tardado en arreglarle? ¿Tiene algún tipo de aditamento o está tal cual? Como ustedes ven, es un carro 2013 Mustang Motor 5000 Ya Traído directamente de Estados Unidos Entonces, como ustedes ven, es un bebé Pues muy lindo, nos gusta Y por eso queremos estar aquí en mi tierra Exhibiendo este vehículo Siempre hemos tenido pasión O sea, por tener vehículos Es muy bonito, creo que a todos Especialmente a los hombres Nos gusta tener un deportivo, ¿no? Siempre hemos soñado Y cuando se puede, pues aquí estamos Y especialmente para el público Venimos simplemente a exhibir lo que a nosotros nos gusta Pues a todos los muchachos Que es bonito, o sea Tener un lindo carro, un buen carro Pero más lindo y más hermoso es nuestra vida Y entonces, por ende, creo que Siempre debemos respetar Tanto las señales de tránsito En este caso también los límites de velocidad Porque la familia es más importante que cualquier cosa Y que cualquier vehículo Y por eso debemos estar siempre bien Y siempre... Y especialmente también muy importante No conducir cuando es tan obvio, ¿no? Que es muy importante Para toda la gente que vea Notas Dejando Bellas Pues un saludo de parte de CX Sport Con estos lindos bebés Es lo que más me encanta de las vacaciones Sobre todo en el Ecuador Porque puedes visitar cualquier parte de nuestro país Y en cualquier lugar te encuentras con gente amable Y sobre todo en la ciudad que nosotros amamos Bañitos de Agua Santa Así que, pero por ahí un representante de Baños Ñaño, ¿cuál es su nombre? Aníbal Ramos Aníbal, cuéntanos un poquito ¿Cómo hacías tapis a los desde Baños? Bueno, es una afición que yo tengo por los autos Esto siempre he tenido desde pequeñito Entonces, ahora que tengo la oportunidad De tener un automóvil Lo he modificado, lo he hecho geografía, estética Los equipos todavía me falta un poco de terminarlos Pero bueno, ahorita estamos aquí convirtiendo en estética Estamos organizando el gran evento en Baños Un mega evento que se está realizando Para el 13 de octubre Va a estar súper chévere Va a estar en el Cantón Baños En la vía, la ruta de las cascadas En el estadio San Vicente Pilas ahí a toda la gente No falte, les esperamos Chévere, súper chévere 13 de octubre en Baños 13 de octubre en el Cantón Baños Ya va a estar Bueno, un saludo de parte del presidente del club Baños Machines Para todo el Ecuador Para todos los que ven Notas Dejando Huellas Un saludo desde Píllaro Para Notas Dejando Huellas Desde acá de los carros Tuni Se les invita a toda la gente A disfrutar acá de las fiestas de Píllaro Están cordialmente invitados ¿Qué más viejo? ¿Cómo estás? ¿Cuál es su nombre? Eduardo Barros ¿Desde dónde estás visitando esta hermosa ciudad de Píllaro? Desde la ciudad de Puyo Provincia de Pastaza Chéverazo Cuéntame Ñaño ¿Qué nomás le has metido a tu carro Para convertirla en Tuni? Ah, dele ¿Qué no le he metido? Mejor dicho En pantalla Le metí audio igual Posterior es un Playstation 2 Para mis hermanos prácticamente Porque viajan conmigo Son parte del grupo Y les gusta jugar Play Entonces también le... Oye, pero un poco peligroso Si medio estás manejando Y de ahí te pegas un fútbolito No, porque prácticamente le puedo apagar la pantalla de adelante De aquí atrás De aquí Le bloqueo la pantalla de adelante Y tan solo se van a los dos posteriores de atrás Y ellos pasan bueno Muy bien, muy bien, muy bien Muy bien muchachos Con esto nos vamos a otro corte comercial Regresamos después de mucho más En Notas Dejando Huellas